Por acá tenemos un trabajo que estamos haciendo en este café en la zona de Palermo que tienen como ven un paredón blanco muy importante alto que se viene encima entonces para bajar la altura de la vista de la gente que viene al café vamos a poner una trepadora, en este caso camión de leche, un clásico muy bien para sombra, para sol pero queremos que trepe justamente por una malla que vamos a colocar por acá atrás una malla así porque a veces se pone un alambre como esto por ejemplo que es lo que había antes y en realidad un alambre no alcanza porque es cierto, sube una rama pero después como la planta solo tiene un alambre toda la planta crece por un solo alambre y quedan espacios vacíos lo mejor es poner una especie de red malla cima que se fija la pared que lo voy a hacer ahora y después se van enredando los tallos, estos son tallos volubles se llama, este tipo de tallos se llama tallos volubles que se van roscando es maravilloso como es, como funciona porque la planta se mueve y cuando toca algo lo empieza a roscar, hace contacto con algo y es lo que pasa con las trepadoras entonces vamos a poner la malla cima y después vamos a soltar los jazmines y van a la pared ¡Suscríbete al canal! Bueno ya que está instalada la malla cima que le dejamos unos dos dedos de espesor porque el tallo del jamin es una especie tipo de liana que puede tener un grosor importante así que para que tenga lugar para pasar y se puede, se ajusta obviamente con un hilo con un plástico y la van llevando así queda la cuadrícula de esta pared que es blanca pero que ya empieza a tomar otro color con esta, en este caso una trepadora, el camín de leche que es un clásico, que es una planta rústica para sol, para media sombra, va a andar muy bien, está florecido los dueños están felices porque ven la pareja más verde Juan, ¿y crece esto para arriba o me queda así? El camín de leche puede llegar a 6 metros de altura pero lo vamos a mantener a la altura de la malla cima cuando llegue arriba se poda arriba y eso va a hacer que se ponga más denso de abajo